Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda de Walgreens hasta el sábado 30 de marzo. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y con eso dicho, vamos a comenzar. Antes de comenzar, les quiero mencionar que estas ideas de compras son para compras que se hacen en líneas para ser recogidas, pero ustedes pueden hacer estas compras directamente en la tienda. Lo único que tienen que hacer es restarle el 10% que da el código WAG10. Con eso vamos a comenzar. Tenemos este L'Oreal Paris L'Vive. Este es el de 12.6 onzas. Están a precio regular a 5.49. Por dos de ellos sería 10 dólares con 98 centavos. Hay un cupón de Walgreens que reduce 2 dólares cuando se compra 2. Hay un cupón digital para L'Oreal de 3 dólares menos en la compra de 2. Y el código WAG10 va a aplicar. Y eso lo va a reducir a 5 dólares con 38 centavos por las dos botellas o 2 dólares con 69 centavos por cada uno. La siguiente oferta es en este Suavest Kids. Es 3 en 1. Es shampoo, acondicionador y body wash. Este es el Watermelon Wonder de 18 onzas. Están a precio oferta 2.99. Por dos de ellos sería 5 dólares con 98 centavos. Hay un cupón digital que reduce un dólar menos cuando compramos dos. Van a utilizar el código WAG10 que va a reducir 50 centavos, bajándolo a 4 dólares con 48 centavos por las dos botellas o 2 dólares con 24 centavos por cada botella. Siguiente oferta es en este Hershey's Candy Gluten Free Milk Chocolate de 1.55 onzas. Están a precio oferta a 1 dólar 49. Por dos de ellos sería 2 dólares con 98 centavos. Hay un cupón de Walgreens que reduce un dólar cuando compramos dos. Vamos a utilizar el código WAG10 que va a reducir 20 centavos, bajando el precio a 1 dólar con 78 centavos por las dos barritas de chocolate o aproximadamente 89 centavos por cada uno. Un buenísimo precio para este producto. Siguiente oferta es en este Rimmel Scandal Eyes Waterproof Eyeliner. Están a precio oferta 2.99. Hay un cupón digital que reduce 2 dólares cuando compramos uno. Vamos a utilizar el código WAG10 y eso lo va a reducir a 89 centavos. Vamos a agregar nuestro recibo a la aplicación de iBota en donde tenemos un reembolso que devuelve 2 dólares cuando compramos uno, límite de 3, haciendo el precio final completamente gratis y una buenísima ganancia. Súper, súper, súper oferta. Otra opción sería comprando uno de los Rimmel Stay Glossy Lip Gloss que también están a precio oferta 2.99. Para este producto hay un cupón digital de un dólar menos en la compra de uno. Van a utilizar el código WAG10 que va a reducir 20 centavos, bajándolo a 1 dólar 79. Hay un reembolso aparte para Rimmel Lip de 2 dólares y también es límite de 3. Así que luego de recibir los 2 dólares de iBota, el total es completamente gratis y una ganancia. Otra buenísima oferta. Siguiente oferta es en ciertas cajas de gaseosas. Como ejemplo, estoy poniendo el 7 Up Lemon Line Soda. Este es el que viene con 12 unidades. Están a precio oferta a 3 por 11.99. Un buenísimo precio porque si solamente compran uno sería 9.99. Ahora yo agregué esto para ser recogido, pero el código WAG10 no está aplicando. Pero hay un cupón de 1 dólar que está aplicando, lo cual lo va a bajar a 10 dólares con 99 centavos por los 3. Otra buenísima oferta es en este Advanced Eye Relief Eye Wash de 4 onzas. Están a precio regular a 5 dólares con 99 centavos. Hay dos cupones que van a aplicar. Un cupón digital de 3 dólares menos en la compra de uno. Y luego hay un cupón de Walgreens que es de 3 dólares menos en la compra de uno. Ese cupón de Walgreens se va a reducir haciendo este producto completamente gratis. Otra buenísima oferta es en este Pure Zero Biotin Straightening Shampoo. Este es el de 12 onzas. Están a precio regular a 6.99. Lo que van a hacer es comprar dos de ellos. Pueden agarrar la variedad que ustedes quieran. Por dos de ellos sería 13 dólares con 98 centavos. Van a utilizar el código WAG10. Y eso va a bajar el total a 12 dólares con 58 centavos. Van a recibir 7 dólares de Walgreens Cash por comprar dos productos participantes. Y luego pueden agregar su recibo a la aplicación de iBota. En donde tenemos un reembolso que nos devuelve 6 dólares con 99 centavos cuando compramos dos. Haciendo el precio final por los dos completamente gratis y una pequeña ganancia. Otra buenísima oferta es en este Balmix Complete Protection Diaper Rush Cream. Este es el de 4 onzas. Están a precio regular a 8.99. Tenemos un cupón de Walgreens que reduce 5 dólares cuando compramos dos. Pero como solo estamos comprando uno va a reducir 2 dólares con 50 centavos. Van a utilizar el código WAG10 y eso lo va a bajar a 5 dólares con 84 centavos. Sin embargo, en la aplicación de iBota hay un reembolso. Se devuelve 5 dólares cuando compramos uno y es límite de uno. Haciendo el precio final luego el reembolso de iBota 84 centavos.